y tenemos para este importante y delicado segmento al doctor alberto domínguez vali sexóloga obstetra ginecólogo doctor domínguez vali gracias por venir esta noche gracias a ti por invitarme en qué consiste esta terapia de choque bueno estas son terapias en las que se trata de por ejemplo depende de muchas cosas pero una de las cosas se llama choque porque se presentan imágenes de por ejemplo de actividades homosexuales en las que se le da a la persona estímulos que son desagradables con el ánimo de asociar lo desagradable con las imágenes que tienen que ver con la conducta que se quiere supuestamente reparar ese es en a grandes rasgos el el término choque se hacen de muchas formas con sustancias con estímulos eléctricos con imágenes desagradables con sensaciones desagradables lo cierto es que esto es realmente una injusticia oscar es decir es tratar de quitarle a una persona una conducta que hoy sabemos que es normal ahora bien el homosexual nace o se convierte en homosexual el el homosexual tiene un como el como el heterosexual es una combinación de lo genético de lo biológico y del ambiente en el que se desarrolla en el que vive los estímulos que recibe las cosas que a uno lo refuerza le refuerzan una conducta o le le desplazan otra conducta es la sexualidad humana es una de las partes más complejas de la conducta humana de la conducta humana los defensores de esta legislación en california señalan que hay algunos casos son varios casos que ha tenido éxito de homosexuales que recibieron esta terapia y volvieron a ser de los sexuales por otra parte hay quienes señalan los que la critican y los que están de acuerdo con la aprobación de esta sb 1172 que ha llevado a principalmente a jóvenes hasta el suicidio como la presión psicológica y social que hay la verdad es que las cifras más altas de suicidio en la población humana están primero en los transexuales y la segunda población que les sigue es la población de homosexuales que han sido social familiar económica política rechazados rechazados y atacados y esa esa es ese es el principal factor que hace que estas situaciones se presenten se necesita mucho mucho mayor tiempo dedicado como este para que la gente desde la gente de nuestra sociedad común y corriente hasta la gente que es líder en nuestra sociedad desde los políticos hasta los mismos médicos pasando por psicólogos pasando por gente como tú entienda que es un factor biológico que hay claramente descripciones en el cerebro humano de la similitud de ciertas áreas del cerebro de una mujer con la similitud de las mismas áreas del cerebro de un hombre que se siente mujer en la similitud en términos de de tamaño de neuronas de forma como funciona está claramente descrito y demostrado esto no es algo que se formó recientemente esto es algo que ha venido con la aparición del hombre desde los primeros tiempos y nada es nuevo decir aquí que la homosexualidad el lesbianismo o incluso el transexualismo que para muchos es algo muy nuevo y la peor situación el transexualismo es cuando se hacen las operaciones de cambio de cuando se hacen las operaciones porque se sienten que el cuerpo que tienen definitivamente no corresponde a lo que ellos hay hechos que son mujeres en cuerpo de hombres y hombres en cuerpo por supuesto por supuesto ambas cosas y yo tengo pacientes y tengo pacientes que en como hombres y son mujeres biológicamente son mujeres es algunos de ellos están en el proceso de transformación algunos de ellos ya se han quitado los senos están tratando de hacer la cirugía de los genitales para convertirse en hombres lo importante no es la carrocería lo importante es lo que la persona se sienta lo que la hace sentirse bien en el caso de personas que tienen una han decidido con su vida sexual lo que han querido es como todo en la vida como en los heterosexuales y en los homosexuales hay gente de serie hay gente conservadora así es recatada y hay también promiscuos por supuesto por ejemplo el caso de una persona que ha sido violada en su infancia y que continúa practicando la homosexualidad porque fue producto de esa violación quizá se puede dar el caso si no hay una buena hay un buen número de homosexuales por ejemplo que en su historia tienen la el hecho de haber sido abusados sexualmente pero hay un buen número de heterosexuales que también tienen la historia de haber sido abusados sexualmente y no fueron y no fueron no se convirtieron en homosexuales la situación va más allá del simple trauma aunque los traumas definitivamente afectan la conducta humana principalmente la sexual nos quedan 30 segundos cree que el grave problema que tenemos con el tema de la homosexualidad y con el tema de la sexualidad es que se ha politizado mucho se ha tomado como instrumento político para hacer bueno no yo creo que ese es un ese es un problema más que ahora se ha dado el mayor problema ha sido la inadecuada educación y en la línea inadecuado enfoque que será dado por 20 siglos pero ahora estamos peor por eso doctor domínguez vale gracias por venir es un placer para seguir hablando para educar a nuestra comunidad